y hoy vamos a conocer playa blanca hola 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 soy Juan y hoy nos dirigimos a playa blanca playa blanca está ubicada unos 5 minutos desde el rodadero cobran alrededor de unos 12 mil pesos pero pues no queríamos ir en lancha queríamos conocerla desde otro punto de vista así que investigamos un poco y nos encontramos hay un camino muy cerca del rodadero que nos lleva hasta esa playa y hemos tenido que seguir toda esa montaña pero bueno está chévere vean severas vistas que hay vamos a tomar muy buenas fotos vamos por un sendero parece seguro y después de haber caminado una hora al parecer llegamos a otra playa llegamos a la playa que era nos enviaron por otro camino y es otra montaña que toca subir y después de otra hora de caminata también ir a pie se lo recomiendo mucho porque hay unas vistas muy increíbles pueden aprovechar todo esto así no se les olvide traer botella de agua porque estoy seco pues de un largo camino ya por fin vemos playa blanca ahora el dilema es si tenemos que subir por acá para poder bajar o si por aquí hay algún caminito para poder bajar allá hay que aprovechar que está solito que no hay mucha gente entonces se ve bonito y se ve genial y vamos por agua porque tengo mucha sed quiero que vean desde donde bajamos desde ahí y por fin por fin llegamos a playa blanca demoramos 7, 8, 2 horas caminando pero bueno ya salud aquí damos un rocet que vale 5 mil porque una carpita de esas valía 30 mil es una playa muy bonita y si van muy temprano a la hora que nosotros fuimos pues lo van a disfrutar muchísimo más porque hay muy poca gente y los manes que están aquí en las carpas hacen algo algo de descuento bueno si llegan a venir aquí a playa blanca les recomiendo entonces uno la caminata dos que suban hasta este mirador donde estamos mi interés es que disfruten el mar después de la caminata que el agua es bien bien frío entonces se respetan y se ve súper rico aquí les voy a dejar las fotos que saqué durante el camino espero les guste y me sigan en mis redes sociales y suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video chao